El libro de Gálatas ¿Está listo? Antes de decirle el título, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son, déjenme hacerla correctamente, ¿cuántos de nosotros somos infieles? Pero Dios demanda de nosotros, ¿qué? Fidelidad. Ahora, ¿quién nos capacita para hacernos fieles? El Señor. El Señor. Y cuando digo infieles, no me estoy refiriendo al término más, ¿no? Pero mire, cada vez que le damos nuestro vigor a otras cosas por encima del Señor, estamos siendo infieles. Cuando no le damos lo mejor al Señor, estamos siendo infieles. Y esto es una carrera que nos va a tomar toda la vida de perfeccionar nuestra fidelidad. Pero el título de hoy es, la fidelidad se forja en la intimidad. Se lo voy a volver a repetir. La fidelidad se forja en la intimidad. El tiempo que más usted pase con el Señor, en ese tiempo íntimo, más fiel usted se vuelve a aquel que lo llamó. No es algo que queremos, no, yo quiero ser fiel, no. Es, mientras más tiempo pasamos con el Señor, más vemos su bondad, más Dios nos equipa para hacerle fieles a Él. Entonces Dios nos pone y nos confía más cosas, ¿amén? La fidelidad se forja en la intimidad. Gálatas 1, versículo 11 al 24, dice la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, gloria a Dios, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Me acompaña, Padre, te damos gracias, porque hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú has continuado siendo fiel para con nosotros. Aún en medio de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, tú no cambias, tú no te niegas a ti mismo, Señor. Yo te pido en esta tarde que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú, Señor, escudriñes nuestros corazones, nuestros pensamientos, que endereces nuestros pasos, que allanes el camino delante de nosotros, que alivianes la carga en nuestras espaldas, Señor. Enséñanos a correr a ti, a depender de ti, a creerte a ti, Señor. Yo te pido, Padre, en esta tarde que tu Espíritu Santo nos ministre como solamente tú sabes hacer. Tú conoces nuestras necesidades mejor que nadie. Y como las conoces, tú también las suples. Así que pedimos, Señor, que tú suples lo necesario en nuestra vida hoy, para que podamos ser fieles administradores y ser fieles obedientes a tu palabra, Señor. Te pido eso en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, comenzamos a estudiar la epístola a los gálatas. Tuvimos como tema, un evangelio diferente no salva. Un evangelio diferente no salva. Bueno, ¿qué había pasado con los gálatas? Los gálatas habían recibido el evangelio con gran alegría y con gran gozo, probablemente igual que usted. Gloria a Dios. Ahora soy cristiano, gloria a Dios. Y va a la tienda y te compra camisas cristianas. Y vamos a Cristo. No, ahora ya. Mucha alegría, mucho gozo en comparación con los tesalonicenses, los cuales habían recibido el evangelio en medio de gran tribulación y persecución. ¿Quiénes de ustedes lo recibieron así? Bueno, de parte de su familia quizás. Soy cristiano, ¡ah, puh! Pero nada comparado con la de los tesalonicenses. Bueno, la diferencia es que las pruebas, en este caso, o en el caso de los tesalonicenses, los ayudó a cimentarse más en la fe que habían profesado. Aquí hay un principio. Aquí hay un principio. ¿Qué había pasado con los gálatas? No fue así. La falta de pruebas provocó en ellos cierto tipo de actitud de pereza en cuanto a perseverar en la fe. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. No tiene pruebas, no tiene tribulaciones, no tiene ningún tipo de, por así decir, no, pues estorbos. Y usted se relaja en el Señor. Y gloria a Dios por esos tiempos de refrigerio, que no hay pruebas. Pero, ¿ese tiempo de refrigerio a qué nos lleva? ¿A relajarnos o a buscar más al Señor? Entonces, ¿qué pasó? Esto los llevó a ellos al ocio. Y el ocio, a causa de las pruebas y tribulaciones, es uno, perdón, a causa de la falta de pruebas y tribulaciones, es uno de los principales contribuidores al desvío de la verdadera fe. Y esto abrió, esto abrió la puerta para que cuando se introdujeron dentro de la congregación falsos maestros judaizantes, los gálatas que hicieron, escucharon, prestaron atención, abrieron el oído y el corazón a estas falsas enseñanzas que iban en contra de todo lo que habían aprendido. Todo lo que habían aprendido. Déjeme tomar una paso aquí y decirle que ayer cuando estábamos acomodando las sillas, pusimos tres sillas aquí adelante, aquí justo delante, y el pastor Alberto me preguntó, pastor, ¿qué hacemos con esas sillas? No, déjamelas ahí, para que se empiece a quedar dormido y los sentamos aquí a frente. A lo mejor lo hacemos todavía. No es una broma, no lo vamos a hacer. Mire, la reprensión de parte de Pablo no fue tanto por el hecho que se habían desviado del verdadero evangelio, ya de por sí eso es una horrenda cosa, alejarse del evangelio, sino la prontitud con la cual se habían alejado. Que tan pronto os haya desalejado, tan pronto. Ellos habían cambiado el evangelio de gracia por el evangelio de obras, el cual, otra vez, no salva. ¿Por qué? Porque cuando le queremos añadir obras al evangelio, lo que estamos diciendo es que la obra de Cristo no fue completa. Necesita algo más. Algo más se necesita para perfeccionarla. Perfeccionarla. Y esto claramente es una elegía. Las buenas obras, para que usted entienda, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, son solamente la evidencia de una verdadera conversión. Es una evidencia. Se muestra solo. Se muestra solo. Cuando somos nacidos de nuevo, por medio del Espíritu Santo, el fruto de dicho espíritu se hace evidente en la vida del Hijo de Dios. No es algo que hacemos para completar nuestra salvación, sino que es producto de la salvación. Si usted depende de las obras para perfeccionar o completar su salvación, entonces usted no ha entendido el verdadero evangelio. No tenemos acceso al Padre por nuestros propios méritos, pero sí los tenemos por los méritos de Cristo, el cual cumplió toda la ley para que nosotros nos apropiáramos de su justicia, la cual también obtenemos por medio de la fe. Y todo esto sucede ¿cuándo? En el momento de nuestra conversión. Automáticamente. Cualquier otro evangelio, por muchos milagros, y digo milagros entre comillas, por muchos milagros que produzca, por muchas promesas de riqueza, por mucho oro que lleva del techo o del pelo de la gente, sanidades, bendiciones que prometa a través de las obras que podamos añadirle al sacrificio de Cristo es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Mire, el ladrón en la cruz es una historia pequeña, pero esa historia rompe con tantos paradigmas en la iglesia. Gente que dice, no, para ser miembro tienes que diezmar, tienes que ser bautizado, y tienes, el ladrón no tuvo oportunidad de hacer nada de eso. Ni un centavo último que se había robado quizás. No, mira, para, no, ahí quedó, ahí quedó. Sin embargo, Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo oportunidad de dar buenas obras, ni hablar en lenguas. Un evangelio falso no salva. Y este había sido el caso, el caso con los gálatas. Habían cambiado la gracia por la ley, estaba regresando, escuche bien, voluntariamente a hacerse cautivos una vez a los rudimentos de ella. Por el simple hecho de prestar oído a tales falsos maestros. Ellos no consideraron los frutos, y esto es lo que Jesús nos pide que hagamos. Por sus frutos los conoceréis. Guardados de los falsos maestros, que vieran ustedes con vestido de ovejas, o con pieles de oveja, con cara de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Consideramos los frutos? Mire, consideremos los frutos de aquellos que se quieren hacer maestros para ver si vienen de parte de Dios o no. Eso lo hacemos. Cuando alguien llega a la congregación, no, últimamente no ha pasado, gloria de Dios. Por eso, por haberse llegado personas que llegan con un historial así, de todo lo que hacían en el Señor. Y eso es rápidamente la señal para... Déjame alistar aquí el... ¿No? Tenemos que considerar los frutos que traen. Pero mire, de igual manera, también consideremos los frutos de nuestra propia vida espiritual para ver si hemos creído el verdadero Evangelio o no. ¿Qué producen nosotros? Ahora, después de Pablo establecer que su lealtad es primeramente al Señor, cuando preguntó, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Si yo le hago esa pregunta que usted contestaría, probablemente lo mismo. ¿A quién quiere agradar usted a los hombres o a Dios? ¿Qué usted diría? Tres personas dijeron adiós. ¿Eso es preocupante? Si yo le pregunto, ¿quiere usted agradar a los hombres o quiere agradar a Dios? ¿Qué me diría? A Dios. ¿Le podría hacer otra pregunta? Si ese es el caso, ¿prefiere hacerle caso a su familia de quedarse en casa y venir a la iglesia o quedarse en casa? Ahí no conteste. Cuando Pablo establece, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice lo siguiente, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería. Es una imposibilidad. Podemos ver que Pablo no tiene ningún deseo de agradar a los hombres por encima de aquel que lo salvó. Y entonces él prosigue establecer la autenticidad del Evangelio que fue enviado a predicar, porque no fue por mandato de hombre, mandato de Dios. Y déjeme decirle que el mismo mandato es para usted de parte de Dios. Si yo le fuera a decir a usted ahora mismo, un ejemplo, a Saúl, no, porque ya todo el mundo conoce eso. Yo le digo a Saúl, Saúl, no tienes permiso para ir a predicar el Evangelio. ¿Qué le estoy diciendo a él? Mi mandato va por encima del mandato del Señor. No, no, no. A Saúl, tanto como cada uno de nosotros, estamos llamados a qué? Ir y hacer discípulos. ¿Sí o no? Es un mandato de parte de Dios. Gálatas 1, 11, ahí es donde estaba. Dice, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta frase es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1, 16, no proviene de los hombres. No proviene de los hombres. Si el Evangelio de salvación proviniera de los hombres, de seguro tendría muchas modificaciones con tal de alcanzar y agradar a todos. Alcanzar y agradar a todos. Mire, póngalo de esta manera. Si todos los pastores, si todos los pastores le preguntaran a sus congregaciones, hermanos, ¿de qué quieren que les predique el próximo mes? ¿De qué quieren que les predique el próximo mes? Pues las ideas serían variadas. No, Apocalipsis. Todo el mundo quiere Apocalipsis. No, Apocalipsis. Los cuernos de la bestia. Y qué sé yo. ¿No? Sin duda, pues habría todo tipo de respuestas, ya que cada persona tiene expectativas diferentes. Si se le diera una encuesta a los hermanos acerca de qué estudiar los estudios bíblicos. ¿Sabes, hermanos, qué quieren estudiar los estudios bíblicos? Vamos otra vez con Apocalipsis. No, queremos el segundo cuerno. El primero ya lo dieron, el segundo. Las respuestas también serían muy variadas. ¿Por qué? Por el simple hecho que buscamos lo que yo quiero. Lo que nosotros queremos. Lo que más me apetece espiritualmente hablando. Si yo les fuera a decir, bueno, hermanos, ya tenemos nuestro propio edificio, podemos reunirnos al horario que querramos nosotros. ¿Qué horarios quisieran? Aquellos que les gusta dormir la mañana y dieran no a la una. O a las tres. O en la noche. ¿No? Pero hay personas que son madrugadoras, ¿qué dirían? No, mientras más temprano mejor. Mientras más temprano mejor. Porque así tengo el resto del día. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces hacemos tres servicios el domingo. Y le decimos a todos que tienen que venir los tres servicios. Es una broma, no vamos a hacer eso. Para que descanse. Yo sabía que esa no era la iglesia que si yo podía mandar. Mira, ¿qué sucede? Tenemos, tendemos a pensar, ¿qué me beneficia a mí? ¿Qué es mejor para mí? ¿Cómo quisiera yo que se pintara la pared? Amarilla, verde, azul. No. Tenemos diferentes ideas de lo que nos gusta a nosotros. Pero mire, de igual manera sería con el Evangelio. Si viniera de hombre. Si el Evangelio viniera o de parte de los hombres y para los hombres, se trataría de quedar bien con todos. Tal Evangelio estaría fundado en la sabiduría humana y terrenal y de seguro prometería una salvación limitada, y digo limitada, en el sentido de que estaría enfocada en las cosas de esta vida. De esta vida. De esta vida. De este lado de la eternidad. Si el Evangelio viniera de parte de los hombres, pediríamos de todo tipo de consuelo y de ayuda, excepto del que verdaderamente necesitamos. Sería un Evangelio resumido a las cosas de este mundo, con tal de resolver los problemas de este mundo. La pobreza mundial. No, que no haya pobres en América Latina, ¿no? La paz mundial. Nos concentraríamos en el calentamiento global, en salvar los osos polares, erradicar la tala de los árboles y demás. Pero mire, para nosotros los cristianos, estas son cosas que no son de alta prioridad. No son de alta prioridad. Pero sin embargo, para otros que profesan ser cristianos, es lo primordial. Y viven sus vidas alrededor de estas cosas. Mire, usted probablemente ha escuchado acerca del, le voy a decir, el Evangelio de la prosperidad. O el Evangelio de la superfe, porque quizás de ahí lo ha sacado el Señor. De ahí me sacó el Señor. Mire, ambos, Evangelios, por decirle así, para que usted entienda, son Evangelios de hombre, basados en deseos humanos. Basados en deseos humanos. Deseos de hombres. Estos Evangelios se enfocan en las cosas de esta vida, las cosas materiales, en lo temporal. Casi nunca hacen referencia a la verdadera necesidad del hombre, la cual tiene que ver con las cosas invisibles y eternas. Si usted fue parte de una iglesia así, yo quiero preguntarle, analice, ¿cuándo mencionaron el sacrificio de Cristo como un medio para estar a paz con Dios? Si no que lo presentaban para obtener cosas de parte de Dios. ¿Sí o no? Bueno, si usted no ha salido de ahí, yo le puedo decir que ese es el caso. Ese es el caso. Dios murió para hacerte rico. Pero eso es lo que abunda. Porque la gente está enfocada en las cosas terrenales. ¿Qué puedo obtener aquí, ahora? Así es un programa, ¿no? Aquí y ahora. Ahí se llama. Créanme que si nuestra mayor necesidad fueran las cosas terrenales, si nuestra mayor necesidad fuera económica, ¿qué hubiese enviado Dios? Un CPA, un contable, para agarrar la economía. ¿No? Si nuestra primera o alta prioridad o necesidad hubiese sido la sanidad física, ¿a quién hubiese enviado Dios? A un doctor. Si nuestra principal necesidad hubiese sido el avance tecnológico, ¿a quién hubiese enviado Dios? Un científico, un ingeniero, ¿no? Pero como nuestra mayor necesidad era la de la salvación, ¿a quién envió Dios? Un salvado. Un salvado. Uno. Sin embargo, desafortunadamente, muchos cristianos hoy están enfocados en recibir las añadiduras que Dios prometió, escuche bien, que Dios prometió cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos enfocamos tanto en lo que, Señor, pues yo necesito, yo quiero. Y Dios está diciendo, búscame a mí primero. Eso es una añadidura, algo que llega automáticamente. Mire, debemos buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Su gobierno, su voluntad en nuestras vidas. Señor, no se trata de lo que yo quiero hacer. Se trata de lo que tú quieras hacer. Tenemos que buscar su justicia. ¿Qué significa eso? Andar de una manera que sea digna del evangelio que nos ha salvado. Una manera que no deshonrea al Señor. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Dice la palabra, todas las cosas necesarias no son añadidas. Eso no significa que usted no trabaje. Escuche, usted tiene que ir a trabajar, levantarse temprano, sudar el lomo, para que me entiendan. Pero hace que Dios la provee, las cosas necesarias. Mire, Dios en su sabiduría nos envió a un salvador que prometió salvarnos y lo hizo, porque Dios es fiel. Dios nos salvó para que alcancemos una vida eterna con Él. El evangelio que proviene de Dios nos libra de la ira venidera. Del juicio inminente nos asegura una vida con Cristo. Nos sienta a la diestra del Padre juntamente con Jesús. Nos hace hijos de Dios por el simple hecho de creer y recibirle. Nos pasa de tinieblas a luz, de muerte a vida. Mire, no se trata de ser una buena persona en una mejor persona. No, antes yo decía 10 mentiras, ahora solamente digo 8, estoy mejorando. No, se trata de pasar de muerte a vida. De lo mortal a lo inmortal y promete vestirnos de incorrupción cuando la corrupción llegue a su fin. Cuando lo mortal se vista de inmortalidad. Ese día, ese día. Pero ese día es futuro. El evangelio es para cuando salvarnos hoy para alcanzar la promesa de mañana. lo mejor de todo esto es que tal evangelio de Dios es completamente gratuito y disponible para todos aquellos que lo quieran recibir. Porque Dios es bueno y no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. A que le conozcan, a que le conozcan. Yo comparto con mi esposa el testimonio de su hermano y es verdad que Dios se ha manifestado en este tiempo de muchas maneras. Personas que no lo buscaban, Dios se les ha aparecido diciendo, hey, yo soy el único camino, no hay nada más fuera de eso. Pero no estábamos pensando que lo iba a pasar de esa manera como pasó. Estábamos pensando, no señor, tú puedes mandar a alguien al hospital, a alguien que le diga, no, yo soy cristiano. Pero a Dios le placería hacer eso y gloria a Dios. Porque lo mismo parecido, no lo mismo parecido, pero de la misma manera Dios se referió personalmente a quién? A Pablo. Mire, tal evangelio no proviene de los hombres sino de Dios. Pero es confiado a los hombres, escuche bien, es confiado a los hombres porque ellos mismos han experimentado lo que es ser perdonado y redimido. ¿Cómo se siente usted el saber que todos sus pecados han sido perdonados? No importa lo que el hombre le pueda hacer. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Nuestros días están contados. ¿Sí o no? El día que cerremos nuestros ojos los abre así, ¿dónde? La presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Gloria a Dios por eso. Esta vida es limitada. Esta vida es limitada. ¿Qué puede durar usted? Esto es diario aquí. ¿Qué tiempo puede durar usted? ¿15 años? ¿20 años? ¿100 años? Vaya, póngale, ¿500 años? ¿Algún Matusalén entre nosotros? Pero aún ese tiempo, comparado con una eternidad, no es nada. No es nada. Mire, pongo de esta manera, si usted tuviera ilimitados fondos bancarios, ¿qué comparación sería, pues, tener 3 millones de dólares en el banco? ¿Comparado con ilimitado? Pues nada. Imagínese, la salvación es mucho mayor que eso. Una eternidad con el Señor, donde no existe el tiempo. No hay que estar ajorado con el tiempo. Que si voy a salir para el servicio, que es el tráfico, nada de eso. Mire, este tiempo que usted tomó su casa de vacaciones, vacaciones de manejar a la iglesia, ¿no? Pues, miren, el cielo no tiene que estar nada de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que se preocupa de qué hora es. Hay que se está demorando el pastor. Ya se demoró la alabanza. En el cielo no hay nada de eso. No hay relojes. Pues, claro, nuestra mente no puede entender eso. Ahora lo vemos así como que todo el tiempo cantando en el cielo. Porque aquí nos cansamos. Aquí nos aguitamos. Aquí venimos con problemas. Pero cuando seamos perfectos, no existe nada de eso en el cielo. Eso es lo que el Evangelio hace. Nos pone que una perspectiva celestial. Cambia completamente toda nuestra vida. Mire, el Evangelio que proviene de Dios no está diseñado para suplir, escuche bien, oígame bien para que no se oiga como una herejía. El Evangelio que proviene de Dios no está diseñado para suplir todas las necesidades del hombre, aunque así afecta todas las áreas del hombre. El Evangelio de parte de Dios es la única cura para el mal del hombre, lo cual es el pecado. Y el Evangelio va directamente a ese problema. El pecado del hombre está arraigado a su corazón, ¿sí o no? Ya viene de ahí de instalado, de fábrica, ya viene. Es más, al principio del servicio pues estaba cargando a Gerson y Ashley me lo pasó y empezó a poner cara de víctima. Y Ashley se fue y se quedó conmigo tranquilo. Digo, mira, ya viene con eso en ellos, de tratar de manipular a las personas, ¿sí o no? Hay muchos adultos que están de igual manera todavía. ¿No? Ya vienen nosotros, ya vienen nosotros. Mire, el pecado del hombre está arraigado a su corazón y el Evangelio viene a transformar el corazón de aquellos que le reciben. Pero este Evangelio, Pablo no lo recibió de parte de los hombres, sino de parte de Cristo mismo por revelación. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, ¿qué pasa ahora? Viene a describir la conducta de aquellos que estaban en el judaísmo, porque de ahí el Señor la había sacado. De ahí el Señor la había sacado. Mire, los mayores y más comunes adversarios que Cristo tuvo durante su vida y ministerio no fue el ejército romano, no fue la desobediencia a los discípulos ni la incredulidad, fueron los religiosos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, los mismos judíos, los suyos a los cuales vino. Se opusieron vez tras vez al evangelio que había venido a predicarles. Y estos habían crecido en varias sectas religiosas las cuales se desarrollaron durante los 400 años de silencio entre Malaquías y el nacimiento de Cristo. Ellos pusieron su confianza en las obras de la ley para justicia propia y con ellos se condenaron más a sí mismos. Jesús le da un listado de lo que verdaderamente son en Mateo 23. Un buen pedigrí, por así decir. por tal razón condenaban duramente a aquellos que se levantaban en contra de la ley. Vaya conmigo a Hechos 26. Deja una marca donde está ahí en Gálatas. Vaya conmigo a Hechos 26, versículo 9. Y esta es una de las porciones de la Biblia donde Pablo explica o menciona su conversión. Hechos 26, versículo 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Deja otra marca ahí porque vamos a regresar a ese día. Mire, el judaísmo ¿qué hace? Arremete en contra de la verdad de la misma manera que Pablo lo hizo y hasta el día de hoy se levanta en contra de la verdadera fe. Hay grupos hoy, siglo XXI, 2020, ¿no? Hay grupos cristianos que están regresando al judaísmo a cumplir las leyes o las obras de la ley porque según ellos tenemos que regresar a las prácticas antiguas para unirnos al linaje del pueblo escogido de Dios. Si en verdad Dios escogió a la nación de Israel como herencia suya pues también nos ha llamado a nosotros los gentiles para que seamos partícipes de su salvación para hacernos pueblo suyo el cual prometió ¿a quién? Padre de la fe habrá en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios a través del sacrificio de Cristo hizo de dos pueblos uno. El judaísmo promueve el orgullo del hombre porque la batalla es acerca de quién es mayor quién es más celoso por las cosas de Dios. Pablo luchó por sobrepasar a sus contemporáneos y lo logró los discípulos en varias ocasiones le preguntaron a Jesús acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos incluso en una ocasión trajeron a su mamá usted conoce la historia mami voy a ir ahí a Jesús a decir tienes palanca si le haces un arroz con frijoles a lo mejor no concedele que mis hijos se sienten a tu derecha y uno a tu izquierda siempre luchaban quién sería el mayor y la enseñanza de Jesús pues es sencilla agarró un niño y lo puso en el centro y dijo a menos que te hagas como un niño no puedes entrar porque quien quiera ser mayor tiene que ser siervo de todos a ver ¿quién quiere ser mayor aquí? siervo de todos Dios nos ha llamado a ser siervo de todos mire esto es por la simple razón de que el evangelio de obras ¿qué hace? promueva al hombre mientras que el evangelio de gracia exalta a Dios por encima de todos y de todas las cosas la ley no es una secuencia de reglas a seguir para obtener el favor de Dios ni para cumplirlas para alcanzar la vida eterna la ley es simplemente un espejo piensen esto es un espejo para mostrarnos cuánta necesidad de Dios tenemos no hay herramienta más útil en la predicación del evangelio que mencionar la ley porque todo el mundo falla ese examen si usted fuera miembro de una universidad y quisiera que todos los estudiantes fallaran el examen haga el examen de la ley ninguno entra a la universidad ¿alguna vez han mentido? pues ha robado no se escapa nadie de ahí nadie de ahí una vez compartiendo con una persona le dije ¿tú crees que tú eres buena persona? usted sabe ¿no? en el mundo yo soy un pan y con mantequilla le pregunté ¿alguna vez han mentido? me dice uff ¿cómo le llamas a aquellas personas que mienten? mentiroso ok ¿alguna vez has cometido adulterio? no, eso nunca no le dije bueno, ¿cómo te puedo creer si me acabas de decir que eres un mentiroso? me dice me agarraste me agarraste porque todos fallamos todos no hay quien pueda decir bueno, yo una cosa de la ley eso sí he guardado para siempre nadie se escapa yo nunca he matado a nadie con gloria a Dios nos da mucha alegría pero ¿será? porque si odias a tu hermano te hace homicida no, es que nadie califica nadie entonces la mejor herramienta o más efectiva ¿cuál es? es la ley porque la ley es que quedamos desnudos completamente delante de Dios no podemos nada no tenemos ningún tipo de ropa de 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 hojas de con la que se vistió Adán y Eva de higuera otra dice de parra que podamos delante de Dios estamos completamente desnudos necesitamos su gracia para arroparnos la justicia de Cristo la ley es simplemente un espejo para mostrarnos cuánta necesidad tenemos de Dios mira una vez que que vemos cuán lejos estamos de Dios nos damos cuenta que necesitamos un mediador entre Dios y nosotros ¿a quién? Jesucristo hombre hombre Pablo lo describe de la siguiente manera en Romanos 3 vaya conmigo a Romanos 3 ya está tiene dos marcas ¿verdad? bueno tiene diez dedos así que puede Romanos 3 versículo 19 en adelante Romanos 3 19 ¿soy yo? se siente caliente aquí adentro ¿si? respire menos es que el edificio no estaba acostumbrado a tanto calor por tanto tiempo se pasmó Romanos 3 19 dice lo siguiente pero sabemos que todo lo que dice la ley o lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él ¿por qué? ¿qué dice? por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de quién o de qué de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él ahí estamos usted y yo se ha creído porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron todos y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados eso fue un acto voluntario de Dios 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin escuche esto de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús donde pues está la jactancia en otras palabras de que podemos gloriarnos que has hecho tu cuantos mandamientos has cumplido para que puedas pararte firme delante de Dios ninguno por cuanto todos pecaron donde pues está la jactancia queda completamente excluida no existe por cual ley por la de las obras no sino por la ley de la fe 28 concluimos pues cerramos el caso caso cerrado concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley gloria a Dios la salvación de Dios es un regalo gratuito al hombre mire la ley es buena pero no buena lo suficiente como para salvarnos porque no nos puede salvar nos condena y eso es bueno porque nos lleva a correr a un salvador la ley es buena porque nos apunta hacia alguien que la cumplió a toda cabalidad nos apunta al dador de la ley el cual el mismo cumplió para que el sea el justo y el que justifica yo voy a cumplir la ley por ti yo la doy y yo la voy a cumplir por ti solamente lo que tienes que hacer es creer en mi y yo te la acredito mire al creer en Cristo se nos es impuesta por fe su justicia Dios entonces nos ve a cada uno como alguien que cumplió la ley a la perfección aunque quebremos la ley la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre hablando de que el Padre es el juez justo a quien tenemos a Jesucristo abogado el que intercede por nosotros entonces si esto es lo que obtenemos a través del Evangelio ¿por qué tratar de regresar otra vez a la esclavitud de la ley? ¿en qué sentido tiene? les pregunta Pablo ¿quién se haría voluntariamente esclavo otra vez de un amo al cual nunca pueden agradar y que constantemente les acusa? ¿por qué? como diría mi mamá son hijos de maltrato ¿por qué? esa es la ley para el hombre no la puede satisfacer no la puede satisfacer propóngase en su corazón voy a vivir un año sin decir mentiras a ver ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? le garantizo no pasan 10 minutos y ahí mintió hermano ¿cómo está todo? bien ya quedó estás perseverando en el Señor gloria a Dios ya quedó ahí también versículo 15 de Galatas dice pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar cuando le agradó a Dios revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre mire la razón por la cual Pablo dice que recibió el evangelio por revelación directa de parte de Dios es porque a través de la predicación a través de la predicación de los siervos de Dios él no la recibió él no la recibió por el contrario la rechazó recuerda lo que pasó con Esteban lo mataron él consintió en la muerte de Esteban no la recibió de parte de Esteban no la recibió de parte de los discípulos Dios mismo Jesús mismo le iba a revelar el misterio del evangelio para enviarlo entonces al ministerio a los sentiles mire para nosotros se nos hace difícil entender todo lo que conlleva esto aquí pero el hecho de que un judío fariseo de fariseos fuera enviado a los gentiles ya eso era una deshonra mayor recuerde que los judíos no comían con los gentiles para ellos eran perros eran piedras eran nada y que Dios le diga ve ahora a los gentiles con tanta posición que tenían eso debe haber sido bastante duro para Pablo pero él sabía quién lo había llamado y ahí está la diferencia él sabía quién lo había llamado pasó Dios lo llevaría de perseguidor del evangelio a proclamador del evangelio regrese conmigo a Hechos 26 versículo 12 dice ocupado en esto iba yo a Damasco ay glorioso camino de Damasco donde Dios nos encontró a cada uno de nosotros ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes con poderes y en comisión de los principales sacerdotes tenía tenía alto permiso hazlo como te bien te parezca cuando y esta frase no aparece en la primera conversión o el primer relato de la conversión dice cuando a mediodía usted conoce que el mediodía es cuando el sol está en el punto cero es lo que le llaman el cénit está en el mismo centro dice que a mediodía yendo por el camino vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del día mire cualquier luz de esas si usted mira el sol a las 12 del día que sucede con sus ojos su retina puede ser leaña y de por siempre de por siempre pero dice aquí que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol a mediodía la cual me rodeó a mi no fue para toda la región de Damasco a mi y a los que vivían conmigo solamente a nosotros y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y mira cuan personal es Dios me hablaba en lengua hebrea ay señor como podemos con nuestra mente limitada entender y decía en lengua hebrea Saulo Saulo y es interesante ese detalle porque si usted recuerda cuando estudiamos el libro de los hechos cuando hablamos de este capítulo el hecho de que Dios lo llame dos veces por su nombre es diferente que cuando Dios llama a alguien perdón que cuando alguien llama o perdón o cuando Dios reprende a alguien por su nombre dos veces aquí significa gracia y misericordia te he extendido Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿a quién perseguías Saulo? a la iglesia pero Jesús lo está tomando de manera personal porque la iglesia es la esposa del señor ¿por qué me persigues? dura cosa te da cosas contra el aguijón yo entonces dije ¿quién eres? señor y el señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados el llamado de Pablo al ministerio fue desde el primer momento de su conversión ahí lo recibió para esto te he llamado para esto te he llamado habiéndole Dios mostrado su gran misericordia y gracia lo llama escuche no solo a la salvación sino también al servicio presta atención si le está luchando el sueño pues no sé lo siento aquí adelante no lo llamas simplemente a la salvación sino también al servicio dice para esto Dios ha aparecido a ti para enviarte para usted piensa que Dios nos salvó quiere que le diga la respuesta igual para enviarnos para enviarnos eso fue básicamente lo que Dios le dijo a Pablo y yo me pregunto si los cristianos de hoy en día piensan que el mandato es diferente para ellos hoy parece que hay que rogarle a las personas para que sirvan a Dios hermanos hermanos escuche al Dios que ellos dicen amar y que lo salvó déjeme decirle que la historia de la sanidad de los 10 leprosos usted conoce la historia 10 leprosos Jesús los sanó les vayan y muéstrense al sacerdote cuantos regresaron a darle gracias al Señor si conocen la historia uno solo uno solo pero déjeme decirle que esa historia de la sanidad de los 10 leprosos se hace evidente en todas las iglesias al día de hoy la gran mayoría se conforma con recibir de parte de Dios la salvación la sanidad etcétera pero muy pocos regresan a ponerse a la disposición de aquel mismo que los salvó mire conozco innumerable cantidad de cristianos por todo el tiempo que llevo de cristianos que dicen amar a Dios dicen haber recibido la salvación de parte de Dios pero están muy cómodos en su estilo de vida no hay ningún esfuerzo de nada de nada no hay un esfuerzo de parte de Dios para prepararse para cuando Dios los llame poder decir en mi aquí envíame a mi están muy ocupados haciendo tesoros aquí en la tierra donde todo se corrompe todo se corrompe el seguir la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor se ha vuelto algo muy opcional para ellos y de paso déjeme decirle que no es opcional no es opcional pero si es muy cómodo si es muy cómodo pero el requisito que cada ministerio al cual Dios llama es siempre el mismo ¿cuál se piensa que es? cuando Dios delega algo o Dios le va a delegar algo a alguien a alguno de sus hijos ¿qué requiere Dios de nosotros? ¿cómo? obediencia fidelidad fidelidad vaya conmigo a 1 Timoteo 1 12 por eso comencé con la pregunta de cuántos aquí son infieles porque todos somos pero vamos de camino ¿a dónde? a perfeccionar nuestra fidelidad ¿quién quiere ser más fiel al Señor? a los mismos tres que dijeron amén al principio mire Dios siempre está dispuesto a formar en nosotros ese espíritu de fidelidad o esa acción de fidelidad ¿cómo lo hace Dios? mostrándonos primeramente cuán fiel Él es que aun cuando somos infieles Él permanece Él no decide ser fiel ah bueno como tú fuiste infiel yo te voy a mostrar que no Él permanece igual porque Dios no cambia amén 1 Timoteo 1.12 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por ¿qué dice? lo tuvo por fiel ¿y qué pasó cuando lo tuvo por fiel? poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad déjame decirle que muchas veces cuando somos infieles lo hacemos por esa manera por ignorancia por incredulidad Señor yo no creo que tú me vas a usar en eso por tanto no lo voy a hacer y Dios está diciendo no quiero que seas fiel quiero que seas fiel confía en mí yo te voy a mostrar lo que puedo hacer a través de ti pero ¿qué hacemos? no creemos no hay que van a decir y si no sucede y si no se convierte y si no se sana y si no y si no y si no y si no y nos quedamos nosotros paralizados pensando en el que sucede de nuestra reputación porque es lo que más nos preocupa ¿qué van a decir de mí? voy a quedar mal y yo estoy diciendo si solamente te dispones a hacerme fiel ¿cuántas grandes cosas no podría hacer yo a través de ti? por eso que el Señor nos ayude a perfeccionar la fidelidad hacia Él mire Dios había mirado a través de toda su omnisciencia y había visto que Pablo era un hombre fiel escuche bien Pablo era un hombre fiel celoso de las cosas de Dios intenciones malintencionadas intenciones malintencionadas pero eran estaban en el erróneo pero eran Dios conocía su corazón y aún habiendo actuado en ignorancia y en incredulidad de la misma manera Dios conoce el corazón de los hombres de cada uno de nosotros Él sabe quienes son fieles y quienes no déjenme darle una verdad aquí para que Él sabe quienes son fieles y quienes no Dios llama al ministerio a hombres y mujeres que son fieles déjenme volverse a repetir Dios llama al ministerio a hombres y mujeres que son fieles ese es el principal requisito ese es el principal requisito no es el conocimiento no es el deseo de servir no es la cantidad de malas costumbres que haya dejado atrás no es las promesas que le hagas al Señor es tu fidelidad a lo que Dios te ha llamado o te ha confiado sea mucho o sea poco Dios llama a hombres y mujeres que son fieles y créanme cuando le digo que aquellos que son infieles en cuanto a las cosas de Dios y están en el ministerio es porque ellos mismos se pusieron es porque ellos mismos se pusieron Dios no los puso Dios no llama personas infieles a servir escuchen Dios no llama personas infieles a servir cuando entendemos el verdadero evangelio de la gracia de Dios automáticamente nos lleva a la fidelidad hacia Dios automáticamente por el simple hecho de que podemos ver cuan bueno Dios ha sido con nosotros el servicio hacia aquel hablando con una mayúscula del Señor el servicio hacia aquel que nos salvó se vuelve algo que atesoramos y que tratamos de cumplir fielmente tratamos siempre vamos a darle en el blanco no hay veces que vamos ay Señor pero yo no quiero hacer eso ay Señor pero me cuesta tanto trabajo ay Señor le batallamos no le batallamos pero es algo que va en aumento tratamos de cumplir fielmente con lo que Dios nos ha delegado mire déjame hacer una pregunta y lo pregunto porque bueno esto ha sido el caso por mucho tiempo no solo en la iglesia local sino en la iglesia universal ¿cuántas personas no ven la cúspide del servicio o del servicio a Dios como el pastorado? déjeme no sé si me entendía perdón ¿cuántas personas no dicen no no el sumo llamamiento es predicar del altar ¿será? pues no pues no si usted es fiel limpiando el baño o enseñando a los niños o cambiándole el pañal a los pequeñitos y yo soy fiel aquí en predicar lo que Dios me ha dado hermano usted y yo estamos delante de Dios como siervos fieles nada más mire casualmente anoche bien tarde pues yo estaba tratando de revisar la enseñanza y mi esposa empezó a hacerme una no ya me voy a acostar pero te quiero hacer una pregunta y ahí estuvo que casi una hora hablando conmigo y por supuesto ¿de qué hablamos? del único tema que hablamos siempre hasta en vacaciones hablamos de la iglesia gloria a Dios oye pero uno dice oye pero no nos escapamos de las ovejas salimos de aniversario hace cuándo ¿fue aniversario? fue que se yo ano de enamorado salieron de enamorado fuimos a un restaurante ¿de qué usted cree que hablamos? de la iglesia es nuestro tema pero gloria a Dios ella me decía mira vamos a tratar de no hablar de la iglesia ni de nuestra hija y nos miramos los dos así hello pero gloria a Dios gloria a Dios miren anoche mismo estamos hablando acerca de esto y hablamos acerca de personas que hemos conocido que hemos escuchado que han dedicado su vida a ciertos ministerios su anhelo no está en algo más allá maestros de la escuela de niños de 30 años de 40 años de 20 años y uno dice hoy la gente comienza a trabajar con niños pensando aquí empiezo y progreso como si fuera un trabajo ¿no? de aquí me graduo para pastor de jóvenes de ahí me graduo para copastor de ahí me graduo no y terminan ahora en patriarcas ¿no? o en apóstoles o en qué sé yo no sé qué rollo pero déjeme decirle algo no es el caso servir al Señor es decirle al Señor Señor yo quiero ser fiel donde tú me pongas por la cantidad de tiempo que tú me tengas ahí mire no le daría a usted a mí me daría mucha satisfacción que los niños que tenemos hoy eventualmente Dios los llame al ministerio mire a lo que sea a lo que sea ¿no? Dios puso en mi corazón que yo voy a ser maestro de niños gloria a Dios concéntrese en ser el mejor maestro de niños léase la Biblia cómasela pero sea fiel a Dios en lo que Dios le delegó y no verlo como que bueno esto es un paso más cerca a ni que el llamado pastorado fuera esto es más cerca del Señor no no es como si el pastor de la iglesia fuera el llamado sublime de cada hombre de Dios déjame decirle que no no lo es no lo es por la gracia de Dios somos lo que somos pero yo no estoy por encima del que está en la cocina para nada del que está en la puerta mire si Dios le confía en el ministerio de Ujier escucha Ujier si Dios le confía en el ministerio de Ujier sea la fiel al Señor ahí ahí abra la puerta como se le está abriendo al Señor a mí Dios me dio una lección con esto hace muchos años atrás porque estábamos en una iglesia que se reunía dos veces los domingos era bien pesado especialmente los domingos a las seis y recuerdo que el pastor me había dicho no Ujier necesito que me ayudes cuando se acabe el servicio por la mañana vamos a hacer una comida por la tarde etcétera etcétera y habían reunido como a tres o cuatro hombres para acomodar las mesas las sillas pero yo estaba apurado pues yo tenía hambre usted sabe de lo que estoy hablando porque usted cuando tiene hambre usted se hace una transfiguración ahí está la esposa mira y yo recuerdo que yo empecé a acomodar eso pero bien ajorado bien apurado y tiraba las sillas así y sentí como el Señor me dijo ¿y tú piensas que yo voy a acomodar tu silla así en el día de la cena de la boda del cordero? no mira aquello me traspasó y ahí pausé y por eso es que hoy tengo UCD por eso es que hoy estoy así mira mueve eso para acá mueve para acá porque hay una manera de servirle al Señor y hay una manera de servirle al Señor ¿sabe por donde vengo? podemos servirle al Señor todos tirados entra tú chiquillo siempre estás tarde ven mijito ven vamos hay una manera si Dios le confía en el ministerio de ser ujiel 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 sea le fiel al Señor ahí abre la puerta a la persona que venga como si se le estuviera abriendo al Señor pase en qué le puedo servir ahora que los ujiel están haciendo más que los acostumbrados hasta sirviéndole al agua están gloria a Dios gloria a Dios yo les voy a conseguir a los ujiel eso que se usa para matar moscas para que usted vaya a apretar el botoncito del agua si Dios le confía en el ministerio de ser maestro de niños escuche bien sea fiel ahí no mire más allá no mire más allá si Dios le confía en el ministerio de servir en el grupo de alabanza sea le fiel al Señor ahí si Dios le confía en el ministerio de servir en la limpieza de las instalaciones sea le fiel al Señor ahí tenía un pastor que decía si Dios le da al ministerio de limpiar los toilets estoy seguro de que cuando los limpies el que los use sale hablando en lenguas porque lo hace con gozo ¿entiendes? ¿no? no hay todo que se siente ojalá que se siente fulano aquí dame una botella de picante mira no lo haga si tal ministerio es un escalón para llegar a uno mayor sino que dé lo mejor de sí mismo donde se encuentra y desarrolle en ese ministerio el carácter de Cristo Dios siempre nos trata Dios siempre nos trata además usted dice no si yo soy pastor nadie me da yo soy el que doy leña aquí créase que no créase que no que Dios nos agarra bien cortico en la casa porque tenemos que ser ejemplos de la congregación ¿no? es fácil ser pastor porque dices no, no dices nada no dices nada dices y Dios te da ¿qué dijiste? ¿y por qué lo dijiste? ¿cuál fue la intención detrás de mi mujer? tiene razón ¿no? Dios disciplina a todos sus hijos a todos los pastores también llevan ahí la vara y más severa diría yo más severa si Dios le quiere confiar algo más ya está de parte de Dios ya está de parte de Dios pero le aseguro que si lo hace para alcanzar algo más aún lo que se le ha confiado le será quitado esto es Mateo 25 14 al 30 simplemente si está tomando notas pues ahí lo tiene en 1 Corintios 4 1 vaya conmigo voy a tratar de acelerar un poco 1 Corintios 4 versículo 1 dice así pues tengannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien ¿están ahí conmigo? 1 Corintios 4 1 no 2 Corintios 1 Corintios versículo 2 ahora bien ahora bien se requiere no dice escuche se les pide que por favor o usted cree que sería posible no se requiere es un requisito un requisito es algo que se necesita para poder cumplir con esa función ¿sí o no? escuche bien se va a poner un tema para que un pájaro llegue de aquí a allá es requerido que tenga ¿qué? alas ¿no? ok es un requisito es necesario es mandatorio de los administradores que cada uno sea hallado fiel mira esa palabrita hallado fiel conlleva mucho más allá porque significa ser probado y pasó el examen no se trata de que no pastor póngame ahí porque yo soy fiel no probado primero y si pasa entonces eres hallado fiel ¿no? mire cualquier ministerio que Dios en su gran misericordia nos quiera confiar debemos contarlo como un gran privilegio cualquiera que sea cualquiera que sea el contexto de estos versículos tiene que ver con el llamado de los apóstoles pero es el mismo requisito para todos aquellos que sirven al Señor todos Dios requiere que seamos ¿qué? fieles fíjense que no dice perfectos gloria a Dios por eso fieles 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 está en su casa enojado vamos a echarle la culpa al cónyuge eso nunca pasa pero vamos a echarle la culpa al cónyuge y le toca servir en la iglesia y tiene que estar ahí a las 12 aunque el cónyuge esté con los pues te quedas y usted se va porque usted tiene que serle fiel ¿a quién? al Señor ahora es un tema ay no ¿cómo voy a hacer? cuando Dios llama al ministerio también la aquí siempre por ejemplo aquí en este caso en la iglesia siempre que se le dice por ejemplo a Saúl mira Dios no está poniendo para que tú ministres en la alabanza consulta y háblalo con tu esposa o viceversa ¿por qué? porque entendemos de que si alguien va a servir y el cónyuge no está de acuerdo pues no lo vamos a poner porque entonces va a ser una batalla todos los domingos ¿sí o no? entonces cuando el cónyuge dice no pues yo estoy de acuerdo está bien pero hay un sacrificio a veces tiene que ir más temprano con los demás no hay problema ok ahí quedamos ahí quedamos entonces Dios nos llama ¿qué? a ser fieles cumpla con lo que usted se ofreció para servirle al Señor ¿fieles con qué? esto se va a poner un poco más caliente aquí ¿ok? ¿ya le pueden bajar el aire por favor? mire ¿fieles con qué? con los horarios fieles con nuestro tiempo fieles con los recursos fieles con los recursos que Él mismo nos ha confiado fieles en nuestra casa fieles en el trabajo fieles en todo en todo si yo le preguntara o si usted si usted si usted si usted le preguntara a sus compañeros de trabajo o a su jefe ¿usted considera que sea una persona fiel? ¿qué le diría a su jefe? ¿que sí? ¿o que no? si le dice que no bueno hay un área en que tiene que trabajar si le dice que sí pues gloria a Dios pregunte entonces a los hermanos de la iglesia ¿tú me considera que sea una persona fiel? ¿a qué le dicen? o a su esposa o a su esposo a sus hijos ¿no? hermanos entendamos que ninguno de nosotros somos dueños de nada escuche bien empezaba por ahí no somos dueños de nada ni de la iglesia ni de las ovejas ni de nuestra familia ni de nuestros negocios ni de nuestras casas ni de nuestros hijos ni de nuestros ministerios ni de nuestro dinero me encontraba yo con tanta gente en el facebook o sea que ahí salen los lobos es el los hechos de los apostólogos los apostólogos que dicen no, no, no mi ministerio tu ministerio claramente no es de Dios tu ministerio son cosas que Dios simplemente nos confía mire somos simplemente administradores no somos dueños administradores y como administradores estamos llamados a ser fieles con nuestros hijos si Dios le ha confiado hijos usted simplemente ¿qué? un administrador no son suyos son del Señor usted los parió y usted pasó el dolor pero son del Señor pero como usted solamente administrador de sus hijos pues usted va a dar cuentas por ellos ¿sí o no? si usted es dueño usted dice yo no tengo que dar cuentas a nadie son míos pero no son tuyos no son tuyos mire la fidelidad al ministerio o al servicio para lo que Dios nos ha confiado no es algo que se recibe por manos de los hombres no es algo que adquirimos en un fin de semana de conferencias no es algo que nos esforzamos a hacer para cumplir con el Señor es algo que nace de una comunión íntima con el Señor donde el Señor mismo nos muestra cuán bueno ha sido para con nosotros y nosotros por amor habiendo recibido su amor primero para salvación lo amamos a él poniéndonos a su disposición esto se cultiva con tiempo de intimidad con el Señor si usted no tiene esos tiempos de intimidad con el Señor si usted no se para el tiempo para adorar al que le salvó si usted dedica más tiempo a la televisión que a la palabra de Dios si dedica más tiempo al internet que a cultivar una relación íntima con Dios si da todas sus fuerzas y vigor al trabajo por encima del servicio de Dios difícilmente escuche bien usted pueda serle fiel a él mire como fue que Pablo pudo mantenerse fiel al ministerio déjeme decirle que toda fidelidad necesita tiempo para ser desarrollada y establecida no pasa así la noche a la mañana versículo 17 de Gálatas 1 dice ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasados 3 años subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días y ahí usted lee hasta el versículo 24 mire el libro de los hechos nos narra la conversión de Pablo y si no miramos de cerca los tiempos que no se mencionan podemos pensar que su llamado al ministerio fue algo rápido no fue así vaya conmigo a Hechos 9 por favor Hechos 9 aquí se narra la conversión de Pablo versículo 19 versículo 19 dice y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo sablo por algunos días escuche algunos días con los discípulos que estaban en Damasco versículo 20 dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que es este perdón diciendo que este era el hijo de Dios perdón y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo 23 pasados muchos días los judíos resolvieron el consejo matarle aquí esta frase pasados muchos días se equivale a un periodo de tres años periodo de tres años ok mire que dice el 26 cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo porque le pensiono estos versículos mire los historiadores y teólogos concuerdan que entre el versículo 19 y el 20 existe un tiempo de alrededor de tres años entre el 19 y el 20 un periodo de tres años estos tres años los pasó en Arabia ahí lo dice el versículo 17 de Galatas en Arabia donde fue un tiempo de revelación del evangelio de parte de Cristo directamente y de ahí regresa a Damasco mismo versículo 17 ahora porque es interesante esta parte de Arabia probablemente usted como yo no tenemos ni la menor idea de donde queda Arabia lo único que conocemos de Arabia es que es saudita nada más nada más nada más ¿no? pero ¿qué pasaba en Arabia? ¿qué se encontraba? un dato interesante ¿qué se encontraba en Arabia? el monte Sinaí bueno si usted lee el Pentateuch se encuentra que el monte Sinaí fue donde Dios le dio a Moisés los mandamientos el pacto de la ley o el antiguo pacto sin embargo a esa área Dios entonces ahora lleva a Pablo a revelarle ¿qué? el nuevo pacto Dios tiene una manera tan de no sé es como yo trataba de pensar en Pablo con todo su prejuicio y toda su costumbre judía haberlo llevado donde la ley se dio primeramente para decirle el candelero ese es Cristo la luz del mundo la ofrenda expiatoria ese es Cristo el cordero que quita el pecado del mundo y ahí empieza todo lo del tabernáculo a decir esto apunta a Cristo esto Cristo esto Cristo esa revelación de quien la recibió de Jesús directamente se cree que Pablo estuvo cerca o en ese mismo monte recibiendo el nuevo pacto mire Pablo tuvo que pasar ese tiempo arrancando de su vida las enseñanzas de la ley que había recibido de sus padres Pablo se convierte al Señor alrededor del año 36 después de Cristo escuche bien no es hasta el año 47 que el Espíritu Santo entonces en Hechos 13 dice separame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado y a veces pensamos que Pablo se convirtió y al próximo día era apóstol dale andando 11 años 11 años para enviarlo al ministerio pero también entre el versículo 22 y 23 hay un periodo de tiempo de otros 3 años y esto concuerda con el versículo 26 de Hechos 9 mire quiero cerrar con esto Pablo recibió el evangelio por revelación de Cristo revelación que tuvo que ser procesada en lo íntimo por un espacio de 3 años entre Dios y Él ya vamos a terminar por favor ponga toda su atención aquí porque lo puede perder lo puede escuchar otra vez pues no es lo mismo no es lo mismo esa revelación tuvo que ser procesada en lo íntimo no tuvo maestro no tuvo apóstoles no tuvo pastor no tuvo un hermano maestro escuela dominical no tuvo era Dios y Él 3 años en Arabia ahora usted y yo ya no tenemos la necesidad de separarnos por tanto tiempo ni de buscar una revelación de parte de Dios ¿por qué? porque ya tenemos toda la revelación no quita que no entremos en lo íntimo ¿qué nos queda entonces por hacer? la pregunta sería ¿cómo podemos desarrollar una profunda fidelidad hacia lo que Dios nos ha confiado o nos quiere confiar? hermanos bueno la tenemos que desarrollar ¿dónde? en la intimidad ¿quiere ser más fiel al Señor? tiene que tener intimidad con el Señor y eso no significa que no vaya a trabajar porque va a leer la Biblia o que no puede cocinar porque tiene corral para conocerse no usted puede estar haciendo y tener los oídos pendientes de todo lo que Dios le está hablando y quiere cambiar en usted pero si usted no está pendiente o piensa que Dios solamente le va a hablar cuando usted abra aquí la Biblia Dios nos habla todo el tiempo claro que nos habla a través de su palabra lógicamente pero si me entiende por donde vengo ¿no? usted puede tener su tiempo de ocasionar por la mañana el tiempo que sea no la voy a poner el tiempo que sea y meditar en esa palabra durante el día Señor dame oportunidades para poner por obra tal cosa yo no creo que soy orgulloso este es un ejemplo yo no creo que sea orgulloso pero si lo soy por favor muéstrame yo no quiero ser igual le garantizo le garantizo que Dios le va a mostrar ¿si o no? ¿a quién le ha pasado eso? ¿a quién le ha pasado? ¿a quién le ha pasado? mi esposa me dice no pues esto señor ella está acá está mal yo no veo yo no creo que soy así pero si lo soy por favor muéstrame no he terminado en decir amén y el señor está ahí eso tienes que quitarlo pero que dice ya te estás defendiendo orgullo y ahí abajo otra vez y ahí como que oh espérate si es verdad no soy así no peor ¿si o no? cuando verdaderamente nos exponemos delante de Dios Dios nos muestra cual realmente somos y somos lo que somos en privado porque aquí en la iglesia pues todos somos ovejitas del señor eso no como un gato ¿no? pero en lo privado donde nadie nos ve cuando el vecino o el que toca la puerta o el testigo de Jehová o el que se llego bien y nos molesta que se nos sube la bilirrubina enseña que sucede ahí nos damos cuenta uff como me falta todavía como me falta todavía pero si usted no desarrolla la intimidad con el señor pues usted será o será propenso por así decir a ser infiel al señor a ser infiel al señor suba entonces junto con Moisés al monte Sinaí para que la ley del viejo pacto muestre su verdadera condición pero también suba Sinaí con Pablo para que descubra lo que el nuevo pacto ha hecho mire solamente así podrá serle fiel al señor no solo en lo que ya le ha confiado si es que usted ya sirve en la iglesia o en algún área sino también en lo que Dios le está llamando para confiarle lejos de esa intimidad usted caerá en la infidelidad pero Dios quiere que cada uno de nosotros seamos hallados fieles porque fiel es el que prometió el cual también lo hará lo hará póngase de pie por favor yo creo que Dios nos habló en la exhortación durante la alabanza acerca de la fidelidad y como es que no quiere que usted persevere o que perseveremos me voy a incluir ahí o que perseveremos en darle lugar a nuestros sentimientos para decir ay señor es que no hice lo que tú me mandaste hacer es que me siento así o me siento así o me siento así no creo que califico para que tú me des o me delegues ningún ministerio o en realidad hermanos ninguno de nosotros calificamos no es por nuestros propios méritos no es por nuestra propia inteligencia o sabiduría o porque Dios nos ve a unos mejor que otros pero Dios si hace algo antes de delegarnos algo y es mira a ver cuan fieles somos con lo poco que nos puede dar o lo mucho que nos pueda confiar creo que es una oportunidad para que usted analice su propia vida en que sentido miren aquellas áreas que usted si es fiel quizás usted es bien fiel en el trabajo pueden contar con usted cualquier tiempo pues si ese es el caso gloria a Dios da buen testimonio en su trabajo de que puede se le pueden confiar algo pero si la misma devoción no está para con las cosas del Señor hay algo que no va como lo podría decir hay algo que no está no es congruente si usted es fiel con sus hijos usted se desvive por ellos usted se asegura de que tengan lo necesario de darle el amor que necesitan la corrección la instrucción etcétera etcétera pero es infiel en el trato con su cónyuge no se preocupa por él no le habla con palabras que edifican pues de igual manera hay una incongruencia entonces creo que es una buena oportunidad para que hoy usted regrese simplemente a presentarse delante de Dios y decirle Señor yo reconozco que soy infiel yo reconozco que lo que tú me has confiado o lo que me quieres confiar pues ahora mismo me siento que no puedo por esta razón o por la otra y si usted confía en el Señor de que el Señor puede obrar esa obra en usted y hacer una persona fiel transformar su corazón de piedra a un corazón de carne un corazón infiel a un corazón fiel en el cual él pueda depositar su excelencia y su poder pues no se sorprenda que Dios lo pueda llamar a servirle mucho más rápido que lo que usted piensa pero todo comienza con nuestro corazón todo comienza con nuestro corazón es sincerarnos delante del Señor y decirle Señor estoy propenso a tener una apariencia delante de los demás no quiero ser así o Señor pues verdaderamente encuentro más placer en ser reconocido en mi trabajo que en la iglesia con mis hermanos porque más al final de cuentas en el cielo estará con sus hermanos no con la gente del trabajo entonces ¿por qué no tomar esa oportunidad hoy de simplemente abrir su corazón delante de Dios y decirle Señor Tú conoces ya mis pensamientos Tú conoces mi entrar y mi salir mi acostarme y mi levantar Tú lo conoces absolutamente todo ahora los pensamientos de mi corazón no están ocultos delante de Ti yo reconozco que soy infiel yo reconozco que que mi amor mi devoción mi afecto está completamente fuera de balance y yo quiero ser una persona balanceada yo soy una persona confiable que Tú puedas delegar lo que Tú tengas lo que sea para mí y yo debo verte lo con creces el día que vengas por mí si ese es su caso simplemente quiero orar por usted en esta tarde Padre te damos gracias Señor damos gracias por Tu Palabra porque Tu Palabra nos confronta no nos deja estar tranquilos en nuestro pecado no nos deja estar tranquilos en nuestra infidelidad y yo sé Padre que vivimos en una sociedad donde inclina día tras día vez tras vez que aprueba la infidelidad en todas las áreas en todas las áreas y yo quiero pedirte Señor que no sea así con Tus hijos que no sea así con nosotros que no seamos devotos a las cosas a las cosas de este mundo a las cosas que no tienen ningún valor en la eternidad y que seamos negligentes con las cosas que verdaderamente importan ciertamente daremos cuentas delante de Ti somos responsables por lo que ya Tú nos has depositado en nuestras manos yo te pido Padre que podamos manejar aquello que Tú nos has dado con mucho cuidado que lo hagamos con fidelidad que lo hagamos con integridad que lo hagamos con amor que lo hagamos para edificar pero sobre todas las cosas Señor que seamos hallados fieles delante Tú requieres de Tus administradores que sean hallados fieles yo te quiero pedir en esta tarde no solamente por mí sino por toda nuestra congregación por aquellos que sirven por aquellos que servirán en un futuro Padre te pido que la fidelidad sea un rasgo notorio en cada uno de nosotros que cuando digamos sí es sí cuando digamos no es no que no seamos con doblez que no tengamos doble rostro que no tratemos de ocultar o aparentar lo que verdaderamente no somos Señor haznos transparentes genuinos delante de Ti esta es la manera en que podamos Señor nosotros soportarnos y llevarnos las cargas los unos a los otros pero si pretendemos que no tenemos cargas ¿cómo podemos cumplir con nuestros mandatos de llevarnos las cargas los unos a los otros? quita de nosotros la inclinación a guardar nuestra reputación por encima de serte fieles ayúdanos Señor ayúdanos Señor en nuestras debilidades definitivamente te necesitamos definitivamente Señor no solo no podemos hacerlo te doy gracias que tu Espíritu Santo no nos deja solos está con nosotros hasta el día de la redención ayúdanos a ser personas fieles fieles en todo lo que tú nos has confiado que tales dones tales talentos tales ministerios tal llamado se cumplan nosotros fielmente a fin de cuentas Señor tú eres fiel y demandas fidelidad de nosotros de igual manera ayúdanos te pedimos en esta tarde Señor gracias por tu palabra gracias por la administración de tu Espíritu Santo gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia una vez más qué bueno es habitar los hermanos juntos en unidad cuán bueno y cuán delicioso es te pido Señor que tú continúes enviando salvación y vida eterna a nuestras vidas gracias Señor te damos en esta tarde te pedimos todo esto para en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén y amén gloria a Dios gracias gracias Gracias.